Una nueva masacre se registró en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca. Dos hombres y una mujer fueron asesinados al interior de una vivienda ubicada en la carrera 8 entre calles 22 y 23 en el barrio Ita del municipio de Uga. Se supo que sujetos armados ingresaron hasta el domicilio y abrieron fuego indiscriminadamente en contra de las personas. En el municipio de Uga Valle, al interior de una residencia ubicada en el barrio Ita, se presentó el homicidio de tres personas por arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionada a una persona más quien fue trasladada al hospital. La Policía Nacional designó un grupo especial de investigación criminal y articulados con la Fiscalía General de la Nación para con la captura de los responsables de este lamentable hecho. La Policía Nacional designó un grupo especial de investigación criminal que articulados con la Fiscalía General de la Nación espera andar con la captura de los responsables de este hecho lamentable.